Mi vida controlé, creí saberlo todo Así sé que a mi corazón más él me trajo aquí Luché, me rebelé, te impuse mis velos Tu amor, mi orgullo quebranto, tu luz me hará vivir Tú, Dios, tienes un plan Lo entenderé Ya nada voy a cuestionar Pues tú, Dios, tienes un plan Si mi alma es de probar No entiendo los motivos Tal vez si aprendo la lección Vendrá la madurez La meta hay que alcanzar Y con fe será sencillo Si quiero hacer lo que es mejor Te tengo que creer Pues tú, Dios, tienes un plan Ya nada voy a cuestionar Pues tú, Dios, tienes un plan En una nube sin imaginar Y como nadie quise yo su cargo No fuiste tú, Dios, tienes un plan Si a tu voz al cielo De ti hambre En sonido Lo entenderé Ya nada voy a cuestionar Tú, Dios, tienes un plan Me defenderé Ya nada voy a cuestionar Tu Dios tienes un plan.